Yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti Si me voy, no me vas a dar Yo te quiero conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tu me sabes de cuidar, tu me sabes de cuidar, tu me sabes de cuidar, todo va a ser muy bien, dulce, muy fuerte es tu virtud Como te puedo colgar, todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, toda esta gracia y amor Si me voy, no me dejes ir solo, nunca, 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 te lo pido por favor Tu me sabes de cuidar, tu me sabes de cuidar, tu me sabes de cuidar Todo va a ser muy bien, dulce, muy fuerte es tu virtud Como te puedo colgar, todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, todo este es mi amor Solo por mi, todo lo feliz que soy, todo lo feliz que soy, todo lo feliz que soy, todo lo feliz que soy pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor no me dejes, no me dejes, no me dejes